Hola buenas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un vídeo nuevo. El día de hoy les traigo un vídeo que me encanta grabar, el haul de compras y este sí que viene incluido con varias compras que hice durante el mes. El último haul que vieron fue el de Sephora y la verdad es que hice ese pedido, estaba súper ansias, quería ya utilizar todos los productos, empezar a subirles contenido con ellos y por eso fue que salió primero por mi ansia viva. Y ahora sí vamos a comenzar con este haul masivo, pero antes de comenzar quiero recordarles que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española. Y ahora sí belleza sin más preámbulo, comenzamos. En el transcurso de este vídeo me van a ver con diferente ropa, maquillaje y absolutamente todo porque literal voy haciendo pedidos y los voy grabando tal cual me van llegando, por eso es que hay bastante cambio y quería grabarles esta intro. Pero la verdad es que hice un pedido a Primor que se me perdieron los clips, literal lo borré, no sé qué hice, que los perdí, pero les voy a mostrar lo que compré. Pero como siempre aquí en el teléfono y en el historial de pedidos tengo lo primero que compré. Lo primero que compré fue el calendario de W7, que eso ya lo tienen en el canal, ese estripamiento máximo del calendario de W7 para este 2023. Les estaré dejando una imagen en la parte superior derecha de su pantalla para que pasen y lo vean por si se lo perdieron. Ahí descubrimos todos los productos que contenía, obviamente acercamientos probando cada uno de los productos y haciéndoles una mini reseña porque este calendario, así que repito, año tras año. El precio de este calendario me costó 17,95. El segundo producto que compré es un de la marca Body Nature. Este es el crema depilatoria por el rostro sensible. Compré esta crema depilatoria y no solamente se las estoy mostrando aquí, sino que ya les he grabado un video probándola y también haciendo una pequeña reseña comparativa con la crema depilatoria de Beth y esta de aquí. Este, el precio de este es de 2,75 y lo siguiente que compré es una reposición. El corrector borrador de Maybelline. Este producto lo compré en el tono 0,7. Este es el corrector borrador que siempre ven que viene aquí con una esponjita. Este es el que viene con una esponjita, pero yo siempre la quito. Al primer uso, cuando le hago el primer uso sí que le utilizo la esponjita, pero siento que la verdad se acumula demasiado producto. Luego no me gusta saber que hay producto ahí que está sucio, luego lo vuelves a sacar y se va a volver a ensuciar, pero ya tiene esa capita del producto anterior, entonces tiene que, no sé, yo me creo que hay muchas cosas en la cabeza. Y literal, prefiero quitarla. Al quitarlo utilizo todo, porque todo lo que sale va direchito a mi brocha. Y ahora me lo estoy aplicando con una brochita que compré y lo vieron en el haul pasado. La verdad es que me está gustando mucho la aplicación con la brocha que compré. Era de Maiko. El caso es que, aquí está, en reposición de este corrector que cubre muchísimo. Me gusta, sobre todo cuando traigo un maquillaje muy ligerito, pues siempre me gusta tapar un poquito más lo que son las ojeras. Entonces lo repuse y me gusta el producto. Bueno, pues ahora pasamos a Amazon. Cuando tú tienes una cuenta con Amazon y en la primera vez que te registras, te dan un mes gratuito para el Amazon Prime. Lo primero que me salió, porque ellos empezaron con las ofertas de Black Friday antes, me salió el calendario de Essie. Ese calendario está rondando los 50, 50 euros en todas las páginas, hasta 60 lo he visto. Voy a entrar justo ahora a Amazon, que también estoy disfrutando, porque con esta suscripción que te dan de prueba, puedes ver la que se avecina. Así que estoy disfrutando de la suscripción, por eso estoy viendo la que se avecina en los capítulos y yo me encanta esa serie. La verdad es que me hace reglo mucho. Y aquí está, vean. 44,95, aunque esto, recordemos que es pre-Black Friday. Yo lo compré en noviembre del 18. Y después de tanto, bla, bla, bla. Aquí les muestro este calendario que a mí me encanta. Essie es una muy buena marca de esmaltes. La verdad es que duran muchísimo. Sus productos son muy buenos y me encantan. Yo me compré el calendario, creo que fue en el 2020. Lo estuve revisando ayer y si fue en el 2020, tengo sus esmaltes y todavía todos están perfectos. Los he utilizado un montón. He acabado muchísimos. A mí me gusta hacerme la manicura en casa y lo hago todas las semanas. Entonces siempre me gusta estar cambiando. Son productos que sí que utilizo, que me gustan. Y esta marca la verdad es que es genial. Estoy muy contenta porque he visto imágenes así pequeñitas. Y creo que tienen variedad de tonos. Creo que este año como que han creado o traen, mejor dicho, más variedad en cuanto a los tonos. Obviamente este destripamiento máximo lo estarán viendo próximamente en el canal. Y si ya lo tengo subido, se los estaré dejando en la parte superior derecha de su pantalla. Como les digo, es una marca que me gusta. Yo sé que mucha gente cuando lo viene en los calendarios de aviento, viene en esmaltes y dicen ¡Ah, horror! Pero yo sé que los utilizo, entonces a mí me gustan. Vamos a pasar a Maquillalia. Me llegó el pedido que hice a Maquillalia. Por aquí tengo la cajita. Pero les hago un pequeño paréntesis para comentarles que he comprado. Tengo una luz nueva. Estoy muy contenta. Pero me está dejando cielo. Estoy viendo que no se hagan sombras en la parte de atrás. Ya me dirán, por favor, porque este clip obviamente va a ser diferente a los anteriores. Pero estoy probando más o menos cómo puede ir. Bueno, belleza. Vamos a grabar esto así. Aquí tengo el pedido que hice a Maquillalia. Vean, esta cajita está súper bonita. Tengo muchísimas ganas ya de poner todo lo que trae aquí en uso. Porque justo encontré un buen descuento. Creo que el segundo producto estaba al 50% de L'Oreal. El segundo producto me salía al 50% y yo me quedé así como ¡Ah! Lo necesito. Vean, aquí está la cajita. Justo tengo aquí el ticket para mostrarles todos los precios. Vamos a ir sacando por aquí esto. Cuando no. Muy bien. Viene lo primero que les muestro aquí con su Haribo. Estas gomitas que son deliciosas. Me encantan. Pero bueno, bellezas. Aquí está más o menos todo. Les voy a mostrar lo primero que pedí que estaba también en descuento. de la marca The Brush Tools Tools. ¡Tolstools! Punto com. Es el Makeup Retief. Es una espátula. Esta es una espátula para quitar absolutamente todo lo que viene en las bases de maquillaje. En las cremas yo creo que también se puede utilizar. Tenía muchísimas ganas de este producto. Sobre todo por eso. Porque a mí me gusta gastar todo. Pero dejarlo prácticamente como el envase nuevo. Me gusta quitar absolutamente todo lo que viene en las bases y todo. Y eso cuesta mucho. Sobre todo para las bases. Porque al tener la boquita tan pequeña. Luego metes. Por ejemplo. Yo meto una brochita. Algo. Para quitarle lo máximo. Pero siempre dejas producto. Como una espátula de... ¿Saben? Se parecen las de cocina. Pero en versión pequeñita. Se parece una espátula. Estas de cocina. Es igual aquí de plástico. Es bastante... Vean. Moldeable. O flexible mejor dicho. Es muy flexible. Y esto es para meter aquí. Y sacar absolutamente todo. Que el envase se quede literal nuevo. Vacío pero por completo. Estoy viendo que esto tal vez lo vea un poquito más grande. Me compré esto. Porque siento que es bastante utilitario. Y como a mí me gusta quitar absolutamente todos los envases. Con esto voy a utilizar los productos. Y los voy a dejar... Si ya antes los dejaba sin nada. Pues con esto se me va a hacer mucho más fácil. Y no voy a tener que estar buscando cositas para hacerlo. Así que bueno bellezas. Esto es lo primero que... Tenía muchísimas ganas de este producto. Pero ahora que lo veo. Sí que veo que es un poquito más grande. Pensaba que la espátula era más finita. Según lo que yo creía. Luego me compré esta base. Que está súper de moda. La veo que está en anuncios por todos lados. Esta es de Maybelline. La Super Stay 24 Skin Tint. Con vitamina C. Yo lo compré en el tono 34. Me compré esta base de aquí. Obviamente que la van a tener ya en el canal. Le haré una prueba. Sobre todo porque tiene todas las vibras. De las bases que salieron de L'Oreal. Todas estas bases que son tipo serum. Tengo muchísimas ganas. Porque la True Skin. La Super Stay. Tiene muy buena cobertura. Uy. Estoy viendo ahora aquí. Que tiene destellos. No sé si es el envase o es la fórmula. Pero sí que tiene. Le veo así como muchos destellitos. Ya se los mostraré luego más detenido. Pero esto tiene destellitos en el envase. O sea que la base es luminosa. Pero aquí dice 24 horas. O sea que es hasta 24 horas de duración. Bueno, esas ya lo estaremos probando. Claro que sí. Un producto que me pedí de Essence. Este es una novedad. Novedad es el What a Tint Lip and Cheeks Tint. Este producto lo he buscado. Estaba súper agotado en todos lados. Lo encontré en Maquillalia. Lo pusieron. Fue como lo agrega a la cesta. Y luego desaparecía. Y me quedé así como. No. Pero ya por la noche. Que yo siempre estoy así como que chismeando. A ver qué hay. Lo repusieron. Y lo pedí sin pensarlo dos veces. Porque tengo muchísimas ganas. Obviamente les habré subido un reel. Quiero subirles un reel por mi otra red social. La que tienen siempre en la parte inferior derecha de su pantalla. Este producto me llama muchísimo la curiosidad. Sobre todo quiero saber si es como el Benetint. No tiene tonos. Es decir, el Benetint sí que sabemos que tiene tonos. Ahora ya he sacado más tonos. Pero esto, no sé. Es un producto que la verdad me ha llamado muchísimo la atención. Si me conocen. Si ven los videos. A mí me gustan las tintas labiales. Todo ese tipo de tintas que no sientas que traes nada en los labios. Me encanta. Y tenía muchísimas ganas de este producto. Así que lo estarán viendo por mi red social. Que está en la parte inferior derecha de su pantalla. Luego, otra cosa que esto lo probé. Me encantó. Y esto me salió súper bien de precio. Esto fue el producto que me salió a la mitad. De la marca L'Oreal. Esta es la Lash Paradise. En waterproof. Esta es máscara de pestañas. En waterproof. Que ya la quiero poner de una vez en uso. Me encanta. La probé en el calendario de L'Oreal que compré hace unos años. Justo vino esta máscara de pestañas. Y otra que no es waterproof. Pero me encantó. En el calendario de viento que compré de L'Oreal. Venía esta máscara. Y fue en lo máximo. Le han cambiado el empaque. Porque no era así. Esto sí que lo han cambiado. Porque yo lo recuerdo. Sí con el mismo tono. Pero diferente. Me encanta. Esta máscara de pestañas. La verdad es que me alucina. Si tienes las pestañitas de aguacero súper láseas como las mías. Esto es como boom. Te hace pestañones y no te baja el rizo. Lo voy a probar porque espero que no hayan cambiado la fórmula. Porque era genial. Lo que sí es que el empaque es diferente. Pero espero que la fórmula sea la misma. Y ya lo último esto que motivó más a mi compra. Porque encontré este producto. Estaba a 16 euros. No les he dicho precio porque estoy hablando y hablando. Bueno aquí tengo los precios. La máscara de L'Oreal me costó 5,35. Esa estaba rondando siempre los 10 euros. Entonces me salió a muy buen precio. Luego la base de Maybelline a 11,56 euros. También estaba bastante bien de precio porque esta la he visto hasta en 13 euros o algo así. El tinte de Essence a 3,46 euros. Y por último esta belleza. No se lo van a creer pero lo súper encontré en un súper descuento. Y me salió a 12,72 euros. El producto esto siempre está a 18 euros en rebajas. 18,20 euros. Me costó. O sea cuando lo vi estaba en súper oferta. De estos que lanzan ofertones pero por tiempo limitado. Y yo fue como me encanta. Yo me había comprado hace un tiempo este set. Pero cuando me fui a Perú. Dejé unas brochitas por ahí a mis hermanas. Entonces extrañaba la base. La brocha esta para aplicar la base de maquillaje. Me gusta mucho. Tengo otra de la edición anterior. Porque antes tenían el mismo set. Pero la brocha sí que es diferente. Esta brocha me gusta más para aplicar lo que es la base de maquillaje. Y aparte que ya saben que yo soy súper fan de la esponjita de Real Techniques. Entonces aquí tengo el lote completo. Tengo esta que es para rubor. Tengo esta para rubor. Esta para la base que me gusta. Pero por... Por... Les acerco. Esta es para aplicar la... Wow los pelitos son muy suavecitos. Me salió a un muy buen precio. Esta brocha me gusta muchísimo para aplicar la base de maquillaje. También viene con esta otra. Que me encanta para el iluminador en crema. Bueno yo la utilizo para eso. Esta también para difuminar. Entonces este set me viene genial. La verdad es que está bastante completo. Y me ha salido a muy pero muy buen precio. Estoy muy contenta con mi compra. Y aquí tengo mi esponjita de Real Techniques. Que ya también me sirve para tener un recambio. Porque yo las uso muchísimo. Lo último que veo en la cajita. Yo la iba a tirar. De hecho se de paso. Porque esto estaba debajo de lo que es la esponjita esa que te ponen para proteger. De la marca Yaya. Este es el Vegan Sun. Una crema facial antioxidante con vitamina C. Y factor de protección del 50. Esto me encanta. Me encanta que haya venido esto para probarlo. Porque me encantan los factores de protección solar. Yo todos los días me aplico factor de protección solar. Sobre todo ahora que estoy utilizando exfoliantes químicos. Eso es como que tienes que hacerlo sí o sí. Entonces para probar esto va a estar genial. Me encanta lo que es. Todo lo que es protectores solares. Amo. Siempre les aviso por la pestañita de comunidad. Cuando encuentro algún descuentazo de calendarios de adviento. Pero si quieren que les avise de estas ofertas. Por ejemplo este set que estaba a 12 euros. Si quieren que también les avise de otros productos así sueltos. Que encuentre y que sienta que valen la pena. Me lo dejan en comentarios. Y yo también lo pasaré por la pestañita de comunidad. No solamente de calendarios de adviento. Sino también de productos que se utilizan bastante para el maquillaje diario. El pelo es súper suave. Esta brocha me gusta para el rubor. Y a veces también la utilizo para aplicar polvo. Porque se queda todo el polvo en lo que es la brocha. Y luego lo difuminas perfectamente. Te aplica como que la cantidad justa. Bueno, pues ya están varios días después de la grabación de los clips pasados. Vamos a pasar a las compritas en Primark. Vamos con la bolsa número 1. Justo cuando estás por pagar que te encuentras las toallitas estas. Facial Cleansing White Peas. Vienen $25 y son para piel Sensitive for Sensitive Skin. El precio es de 1,50 euros. Y son un producto vegano. Creo que es la primera vez que compré de estas toallitas. Así que no sabría decirles. Pero como las vi justo para pagar, pues las necesitaba. Aparte que ya no tenía toallitas. Y se me hizo como que... O sea, 1,50 euros. Wow. Está muy bien de precio. No podían faltar pestañitas. Me compré estas dos pestañitas. Son las naturales. Y están a 1,50 euros. Son muy naturales. De estas súper sutiles. Me gustan muchísimo. Aparte que tienen la bandita bastante delgada. No es una bandita gruesa. Me gustan. Son bastante buenas. Y están a 1,50 euros cada uno. Sale bastante bien de precio. Me gustan y son muy sutiles como les digo. Le compré algunos suéteres. Esto para mi niña. Para mi chiquitina. Le compré este de aquí. Luego este moradito. Porque la verdad es que los niños ensucian muy rápido las ropas. Está en el suelo. Pues ya necesitaba un cambio. Sobre todo porque le están quedando un poco pequeñitos los que tiene. Así que me arriesgué. Algunos les compré así de 3 a 4. Y otros de 4 a 5. Por ejemplo este es de 4 a 5. Y este de aquí. Que me va a venir genial. Porque es un color bastante oscurito. Entonces si se mancha. Pues no pasa tanto. Ya empezamos con la segunda bolsa. Y vi esto que la verdad me gustó muchísimo. Yo tengo uno gris. Que sí que se los habré mostrado por aquí. Es súper calentito. Y yo cuando vi esto dije. Para que ella también esté con esto. Y esté súper calentita. Esto creo que es para la sección de niños. Pero la verdad me dio bastante igual. En la sección de niñas estuve buscando. Y no vi ni uno solo para las niñas. Ni siquiera. Lo que yo quería era que sea así. De borreguito. Tanto por fuera como por dentro. Eso abriga muchísimo. Y es súper gustosito. Aparte que a ella. Pues le gusta jugar mucho en el suelo. Y estar por todos lados. Y no siente frío esa niña. Yo alucino. Yo me muero de frío de verla. Pero siempre está pidiéndome que el pantalón fresquito. Que quiere estar fresquito. Y yo digo no. Me entran los siete males. Quería comprarle esta. Para estar pues todos juntitos. Vean. Este está súper bonito. Lo mejor es que está calentito. Y que le va a gustar muchísimo. Aparte que esto le da como que mucha flexibilidad. Porque es como un suéter gigante. Y vamos a estar todos igualitos. La siguiente por favor. A mí yo soy súper friolenta. De verdad que me da muchísimo frío. Vi esto y me enamoré por completo. Es completamente de peluche. Tanto por fuera como por dentro. Y es de Winnie Pooh. O sea que esto es una belleza. Vean por favor. Esta cosa tan hermosa. Tengo unas ganas. Tenía unas ganas de grabar esto. Lo hubiera hecho antes. Pero estuve así como que muy malita del ojo. Lo tenía como muy rojo. Y no me podía sentar aquí a grabar. Pero vean esta belleza. Es perfecto. Es hermoso de Winnie Pooh. Su precio es de 18 euros. Yo lo compré en la talla L. Porque la verdad que quiero que me quede muy suelto. Que me quede muy sueltecito. Estar así como que muy libre. Y esto está espectacular. Vean esta parte de delante. Es que es preciosa. Es súper bonito. Me encanta. A veces encontramos esa parte de arriba. Que es súper gustosita. Súper abrigadora. Pero las pantalones dejan un poquito que desear. Este no es el caso. Vean esta maravilla. Es igual. La misma tela. O sea que voy a estar súper súper calentita. Este invierno. Vean esto. O sea. La parte de abajo de la... Del pie. Esto es bellísimo. Me encanta. Me enamoré. Y cuando lo vi fue como lo necesito. O sea es genial. Lo siguiente que les muestro son estos sujetadores. Que cuando los vi me quedé encantada. Estos los compré en la talla M. Y son los tres packs. Simfree. Simfree. Wireless. Venía uno negro. Que ya lo tengo en uso. Es más lo tengo. Ahora lo tengo puesto. Esto se me hace tan genial. Porque literal va súper cómoda. Te sujeta muy bien. Tiene en la parte de dentro aquí una abertura. Por si le quieres poner sabes algo para cubrirte lo que es el pezón. Tengo en uso justo ahora el negro. Me encanta. Es perfecto. Siento que no traigo nada. Pero a la vez está todo muy bien sujeto. Así que estoy muy contenta con ese producto. Me hubiera comprado más. Ahora que lo pienso digo es que necesitaba más. Porque la vez pasada que compré. Compré unos que tenían. Por ejemplo estos son de tiritas. Son de estos tirantes muy delgaditos. Los que yo compré antes eran más. Como un deportivo más que nada. Y no me gustó porque eso empezó a ceder. Y literal lo compré en una talla más grande. De la que yo necesitaba. Así que me quedan como que mal. ¿Sabes? Pero esto no. Esto es justa. Y esta es perfecta. Así que amo. Este producto me encantó. Luego estaba buscando también estos. Estas panties. Estos son. Aquí dice. Velvet plush leggings. Estos leggings que vienen con el borreguito. Son lo máximo. Los estuve buscando muchísimo. Y nunca habían. O sea siempre que iba a comprarlos. Era como que no. Estaban súper súper agotados. Y encontré estos de aquí. Que vean. Esto me encanta. Viene con el borreguito. Entonces esto es perfecto. Te lo pones. Y ya estás calentísima. Así que me encanta. Estoy muy contenta con este producto. Ya me los he probado. Me quedan genial. Y les voy a dar muchísimo uso este invierno. Pero muchísimo. Me compré estas braguitas en talla M. Este es de 4 euros. Y bueno. Ahí están todas las compritas que hice en Primark. La verdad es que quería ir sobre todo por cositas de abrigo. El pijamita de Winnie Pooh. Es que me lo voy a poner. Pero ya. O sea ya. Necesitaba mostrárselos. Lavarlo. Y lo voy a poner en uso. Pero ya. Porque me encanta. Tiene un tacto súper suavecito. Y es de estas pijamitas que me encantan. Porque abrigan mucho. Y yo soy muy friolenta. O sea. Yo de verdad que entre que me aburro. De llevar tanta ropa en el invierno. Porque es como que te pones como una cebolla. Que te pones una capa luego. Otra luego. Otra allí. Al final con el abrigo. Estás así como embutida. Entonces. Quería mucho el producto. Así que me abriguen muchísimo. Para estar calentísima en este invierno. Bueno. Pues ya se llevaron todas las compras del mes. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así. No se vayan sin dejarme su like. Que eso me ayuda. Y me hace saber que este tipo de videos te gustan. Si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer es darle click a mi carita. Que te aparece por aquí. Para que te suscribas. Y si te perdiste el último video que subí. Te lo dejo en la parte de aquí. Para que lo veas con solo darle un click. Nosotros nos vemos en un próximo video. Les mando un millón de besos. Hasta donde quiera que estén.